hola chicos qué tal cómo están espero que se encuentren bastante bien el día de hoy estamos transmitiendo, bueno no transmitiendo estamos grabando desde este parque como ven está cerrado el parque no hay nadie porque pues obvio semáforo rojo pero bueno aquí yo vine a romper un poco las reglas así que salí y quiero decirles feliz navidad espero que hoy sea muy rico y nos estamos viendo y saben en el nautico vid donde les decimos las verdades aunque nos duele y espero el vídeo de fin de año así que este vídeo fue así rapidísimo nada más para saludarlas y pues ya me voy a meter porque hace mucho frío